No sé si voy a grabar la gente por mato. Al menos se ve bien. No sé si tenía alguna presentación. Bueno, ahí lo podemos ver, digamos. Sin ningún problema. Bueno, vamos a partir esta charla hoy día. Muy buenos días al público y perdón por el retraso. Les damos la bienvenida a esta charla informativa organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy día estamos reunidos para conocer más acerca del intercambio de la universidad en Groningen que ofrece el programa del Magíster en el Análisis Económico de nuestra facultad. Quiero agradecer al equipo de postgrado que me acompaña esta mañana, Leonardo en el área de Marketing y por el lado de admisiones estará Denise, Pilar y Katherine. Ahí las pueden ver. Saludar también a los 19 asistentes que tenemos conectados hasta el momento y agradecerles nuevamente que se hayan tomado el tiempo de asistir y esperar pacientemente. Finalmente vamos a saludar al profesor, quien va a dictar la charla, Javier Núñez, quien es el director académico del programa y profesor asociado del Departamento de Economía. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Oxford. Sus campos de investigación son la microeconomía aplicada, regulación, discriminación laboral y movilidad social. Bueno, esperamos que esta charla les pueda resultar de utilidad para poder tomar la decisión de irse a uno de intercambio. La idea es que puedan resolver todas las dudas que tengan y por lo mismo los dejamos invitados a hacer todas las preguntas que puedan surgir en el chat, marcando la opción de todos para que todos podamos ver a los que estamos aquí presentes. Sin más, Javier, te cedo la palabra para comenzar la charla. Bien, bueno, muchas gracias por todo, Tania, y disculpa a los asistentes. La verdad es que tuve un problema, tengo un problema con mi computador, no lo logro que encienda, y no sé si es un tema de batería o de otro tipo, y estoy de hecho un poco distraído porque por la información del computador y si pudiera llegar a perder pases de datos y cosas, así que estoy complicado con eso, pero bueno, la charla la vamos a hacer, lo voy a hacer, de manera completamente oral, de memoria, no tengo cómo compartir. En todo caso, conozco el convenio al revés y al derecho, así que no es problema, y también nos acompaña Catherine, que va a reemplazar a Denise Naranjo, que va a estar con prenatal, y bueno, Catherine va a ser la primera vez que le va a tocar acompañar a los postulantes de este año, así que creo que está Catherine ahí también presente para contestar algunas preguntas que puedan tener que ver con la mecánica del proceso de postulación, y bueno, el propósito de la reunión de hoy es que ustedes como posibles postulantes tengan toda la información que necesitan saber para saber cómo funciona este doble grado y cómo se postula, ¿ya? Y por lo tanto, tienen que encargarse ustedes de hacer ahora las preguntas que ustedes tengan sobre esto, luego de que yo presente los términos generales del convenio. También hay varios videos que ya están en YouTube, justamente, del convenio con Groningen también de semestres previos. Sebastián, cuando digo ahora, digo no necesariamente al tiro, puede ser, se va a ir acumulando las preguntas en el chat, pero déjame avanzar primero con los contenidos y después vamos a ir viendo las preguntas que se vayan acumulando en el chat. Entonces, este convenio con Groningen ya tiene bastante tiempo, se cumplió el primer ciclo de cinco años el año pasado y nos lo renovamos por otros cinco años con algunos ajustes al convenio previo. Hay una buena cantidad de estudiantes que se han ido a Groningen en estos últimos años y también estudiantes holandeses que nos han venido a ver no todos los años, pero la gran mayoría de los últimos años. Esto está abierto para el formato full time y también para el formato week en términos de los postulantes nuestros hacia allá, pero los estudiantes que vienen de allá hacia acá solamente tienen que hacer los cursos de formato de full time del MAE. La forma que funciona este convenio es la siguiente. Los estudiantes que van de FEN a Groningen tienen que hacer su primer año en FEN. Hacer su primer año significa hacer todos los ramos obligatorios del programa, es decir, los seis ramos obligatorios de la MAE que ustedes conocen, más dos ramos de los selectivos para dejar solamente disponible el último selectivo. Y el tercer semestre entonces, que sería el semestre, esto está pensado para el full time, por lo tanto, el tercer semestre sería el primer semestre del segundo año, es decir, desde enero hasta junio, los estudiantes nuestros van a Groningen y hacen la tesis allá junto con un electivo. Y lo que hacen nuestros amigos holandeses es convalidar todos los ramos que ya cursaron en el MAE nuestro, en FEN, ¿no es cierto?, en Chile. Y por esa vía entonces les dan, les otorgan el grado de máster en economía de la Universidad de Groningen. Por lo tanto, el momento del año que hay que ir allá no es cualquier momento del año, sino que es enero a junio de cada año. ¿Ya? Enero a junio de cada año. Eso es muy importante. Siempre me preguntan, chuta, ¿puede ir en segundo semestre? ¿Puede ir en septiembre? ¿Puede ir aquí y por allá? La respuesta es no, porque el convenio establece con precisión, ¿no es cierto?, cuáles son los semestres donde se puede hacer ese intercambio y en el caso de alumnos FEN que van a Groningen se van de enero a junio de cada año. Los estudiantes holandeses es la misma lógica, ellos hacen todo su primer año en el magíster en Holanda, en Groningen, y ellos vienen en nuestra primavera, o sea, vienen desde agosto hasta noviembre. Y hacen, aquí hacen ramos específicos del MAE y también tienen que hacer su tesis o presentar su tesis a la Comisión Chilena y con eso nosotros les damos el grado de MAE de FEN. ¿Ya? Entonces, así funciona el doble grado. Entonces, con respecto a los tiempos, para estar aceptado y comenzar en enero en Groningen, pensemos en el año que viene, 2022, ¿no es cierto?, lo que tiene que ocurrir es que los estudiantes tienen que primero pasar por un filtro de FEN, ¿ya? Ese filtro de FEN es aproximadamente en septiembre, por eso que todos los años hacemos esta charla a mediados, a fines de agosto, ¿no es cierto? Entonces, a mediados de septiembre, en una fecha que ahora no tengo en el PowerPoint, pero se la podemos indicar, antes de 8, generalmente es como el 11 de septiembre, los interesados en postular para el 2022, ¿no es cierto?, tienen que entregar sus antecedentes, que básicamente una carta diciendo que me gustaría participar en este contexto desde este doble grado y todos los antecedentes ya los tenemos, las notas y todo lo demás, ¿ya? Ahora, como el semestre está partiendo el segundo, ustedes no van a tener, al momento de postular ahora, en un mes más, no van a tener todo el año, las notas de primavera, ¿no es cierto?, porque todavía está partiendo el semestre, entonces ustedes son postulantes, pero se, se, y hacen el proceso de postulación, pero eso se ratifica, aprueban sus cursos con la nota mínima requerida, ¿ya?, pero en paralelo se avanza, ¿no es cierto?, esperando que efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Nosotros miramos los antecedentes y si ustedes son, cumplen con los requisitos, ¿no es cierto?, entonces ustedes quedan liberados para que hagan su propia postulación en Groningen, o sea, ustedes tienen que postular directamente a Groningen, eso no lo hacemos, nosotros van a recibir de Catherine todo el apoyo para que eso ocurra, como lo hizo Denise en años anteriores, ¿ya?, la postulación a Groningen es aprobadamente a principios de octubre, ¿ya?, a principios de octubre, tendrían que estar postulando los que estén interesados a Groningen, y Groningen va a contestar que ha sido durante octubre o algo así, y los que sean aceptados, entonces tienen que solicitar la visa para lo cual tienen fines de octubre, noviembre y a lo mejor algo de diciembre, eso va a tomar un tiempo, y ya con la visa va a enero, el semestre parte típicamente después del año nuevo, a mediados de enero, todos los años distintos, pero más o menos mitad de enero ya tienen que estar allá y hasta junio, principios de junio, ese es el semestre que queda allá. Hay un requisito de notas que es un 5 como mínimo, o creo que es superior a 5, creo que es convenio, considerando todos los ramos cursados en el MAE, es decir, ahí dice Catherine, postulación en Groningen hasta el 15 de octubre, gracias Catherine. Entonces, hay una nota de mínimo 5, considerando todos los ramos del progrado incluidos los progrados, o sea, hoy y notas y tanto, pasó con buena nota, se toman los dos ramos para efecto del cálculo del promedio, un promedio que buena parte del curso va a cumplir, pero no todos, ¿ya? Eso es una cosa, los que cumplan eso, la verdad es que habitualmente son en virtud del convenio, ¿no es cierto?, son aceptados por el Groningen directamente. Y el otro requisito es un requisito de inglés y las formas de validar el inglés son a través del ILTS británico a través del TOEFL también y no recuerdo los números pero es más o menos lo que exige cualquier nivel de requisito de inglés para posgrados en programas en inglés porque el programa de Groningen es efectivamente en inglés. Eso va a estar con toda seguridad en el sitio web de Groningen pero es como el nivel digamos estándar para hacer posgrados afuera en inglés. Eso es un buen inglés de todos modos. Así que ustedes van a tener que tener ese requisito de inglés y por lo tanto tienen desde ahora lo que queda de agosto septiembre octubre para poder efectivamente tener ese requisito. En algunos casos hay estudiantes que han postulado todavía sin la nota del inglés porque se han demorado que se van a entregárselo y han sido aceptados preliminarmente hasta que llegue eso pero ustedes no pueden comenzar el programa sin que tengan aceptado el inglés. El ideal respondiendo a la pregunta que estaba en el chat es que ustedes tengan el inglés antes. O sea que ya los que quieran si es que ya no lo han hecho a lo mejor ya tienen un TOEFL aprobado o un ILTS o alguno de los otros lo hagan ahora durante septiembre para que en octubre ya idealmente tengan el resultado de sus notas. El plazo que dice Catherine entonces para postulación es el 15 de octubre en Groningen. Yo la recomendación es que lo hagan con días de antelación porque de repente se cae el sistema le falta un papel un antecedente y quedaría afuera si es que no lo cumplen con ese plazo. Nos sirve el TOEFL. Groningen no 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 usa no acepta el TOEFL así que tiene que ser como digo ILTS o en Groningen perdón o ¿cómo se llama? TOEFL pero efectivamente hay hay si el Cambridge sirve no sé Catherine que tú tienes la presentación a mano si es que el Cambridge sirve o no sirve me parece que no pero si puedes por favor revisar eso que no tengo como digo el 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 documento a mano eh solo aparece los dos que mencionó usted no aparece nada más eso me parecía que es lo habitual ¿cierto? ILTS y eh y TOEFL ¿ya? y nada más así que para que por favor los interesados se preparen y tengan ese ese resultado ¿ya? y eso es bastante exigente o sea si alguien eh no tiene el estándar de inglés de aquí a un mes probablemente no lo va a tener ¿ah? para que lo tengan lo tengan eh claro entonces ustedes van a postular sin saber volviendo al promedio de notas ustedes van a postular sin saber todavía si es que eh eh en este semestre primavera que están cursando van a tener las notas para que su promedio en general sea mayor a cinco ¿no es cierto? entonces ustedes todo esto va a ser provisional ¿no es cierto? y van a postular internamente con nosotros nosotros les vamos a dar el visto bueno de ahí ustedes van a postular a Groningen y y y y y Groningen también los va a aceptar preliminarmente pero si ustedes se sacan notas no muy buenas ahora en primavera y su promedio les quedan cuatro coma nueve entonces hay que fuera del programa porque hay un requisito explícito en el reglamento del del convenio y si tienen un promedio arriba de cinco entonces están ok y se se valida todo todo el proceso de postulación otra otro tema importante el financiamiento el nuevo convenio con Groningen implica que cada parte tiene que dar dos becas de cincuenta por ciento o sea una beca completa dividida en dos personas y dos becas de cincuenta por ciento para efectos del arancel que hay que pagar allá en Groningen y el arancel y el arancel es aproximadamente siete mil euros siete mil y tantos euros ya entonces se quedaría en tres mil quinientos tres mil seiscientos euros en el caso de quienes se adjudiquen esta beca esta beca se adjudica con una combinación de mérito académico es decir no trabajen en el programa con necesidad socioeconómica entonces cuando ustedes postulen de aquí al digamos el once de septiembre voy a decir el tiro la fecha para que Catherine tome nota cuando hagan la postulación interna con nosotros hagan o escriban un párrafo decir si solicitan o no la beca y por qué la solicita cosa que saber quiénes están efectivamente compitiendo por esos fondos como les digo eso se asigna por un una mezcla de de condición socioeconómica y mérito académico en el programa ya en este caso sería Groningen los que hacen eso pero nosotros Groningen nos va a preguntar oiga de estas cinco personas que están puntuando la beca cuáles son los que ustedes sugieren que te demos la beca y nosotros les vamos a decir suscribimos esta y esta persona Groningen puede tomar esa recomendación o no pero generalmente la va a tomar favorablemente aparte de eso hay fondos que ven desde su fondo para la internacionalización que es una una plata que viene de Santander para para potenciar la internacionalización de la facultad saca una plata para ayudar adicionalmente hasta descuento de arancel saca para hacer aportes para la manutención y para los pasajes generalmente es una la persona que recibe estos fondos para ayuda de manutención y de pasajes ¿ya? y eso también nuevamente es una mezcla de mérito académico con necesidad socioeconómica de modo tal de que hay alumnos que efectivamente se van con estas ayudas pero una buena parte de los alumnos se van con recursos propios que pueden ser de la familia o crédito o ahorro o una mezcla de las anteriores digamos y el sentido que tiene eso ¿no es cierto? es que tener un doble grado de una muy buena universidad europea por 7000 euros y la verdad es muy conveniente así que el proyecto si ustedes lo quieren ver financieramente ¿no es cierto? es un proyecto que incluso con recursos propios uno puede acceder a recursos y crédito o apoyo familiar que eso yo es una buena idea para más allá de las becas que se den hay una cosa importante en la postulación de Groningen de que ustedes para tramitar la visa van a necesitar la aceptación de Groningen y esa aceptación de Groningen requiere que ustedes al momento de postular tienen que y al momento de ser aceptados ahí Catherine me puedes ayudar en eso ustedes tienen que depositar depositar una plata a la universidad de Groningen entonces el sentido tiene eso que ustedes efectivamente tienen los recursos para poder vivir en Groningen esos 6 meses ¿ya? esa es una plata que se deposita pero obviamente no es una plata que sea un fondo perdido sino que una vez que ustedes llegan efectivamente a Groningen esa plata depositada entonces se les devuelve para que ustedes efectivamente empiecen a usar esos recursos para efectos de vivir allá ¿no es cierto? los costos de manutención los costos de vivienda y de alimentación y todo lo demás que corre por parte de ustedes entonces la forma de Groningen de asegurarse eso es que los fondos efectivamente se depositan hasta el momento que ustedes llegan a Groningen ¿ya? por supuesto que si pasa algún evento de fuerza mayor y nunca van al programa esos fondos evidentemente se devuelven ¿no es cierto? pero en el caso que se espera que ocurra en prácticamente todos los casos ¿cierto? que efectivamente comienzan el programa en Groningen esos fondos son de ustedes y se les devuelve y ahí ustedes verán qué hacen y cómo distribuyen esa plata digamos pero eso es una cosa que tienen que contemplar porque tienen que fabricarse esos 5.400 euros ¿no es cierto? que dice Catherine en el chat para efectos de que la Universidad de Groningen están aceptados y con eso a la vez hacer el trámite de visa en el consulado holandés acá en Santiago ¿ya? que hay que ser desde fines de octubre hasta y durante noviembre principalmente ¿ya? así que hay que fabricar y hay que tener esos fondos ¿de dónde salen? bueno para los que reciben el apoyo de FE nosotros habitualmente hemos proporcionado esos fondos con anticipación para que los puedan usar pero los que se vayan sin ese apoyo de FEN van a tener que conseguírselos de alguna parte digamos y esa estimación de 5.000 y tantos euros es básicamente tiene que ver con el costo estimado de un estudiante mensual allá que son más o menos eso dividido por 6 que es la cantidad de meses que tienen que vivir allá digamos como mínimo hay gente que se queda viajando recorriendo trabajando y aprovechando que ya están en Europa después hay un costo de postulación ¿no es cierto? que decía Catherine ahí 3.000 eran dólares ¿no es cierto Catherine? 3.000 perdón 311 dólares y bueno eso también tienen que considerarlo entonces eso es a grandes rasgos el tema de la postulación dos cositas más primero ustedes cuando vayan allá tienen que hacer como les digo la tesis junto con un ramo esos ramos habitualmente son dos medios ramos que son como de bimestres ¿no es cierto? que se juntan y hacen un electivo para efectos nuestros que tenemos un sistema semestral acá entonces van a ser dos ramos un poquito más cortos en Holanda pero que van a ser consecutivos y eso como digo hace un electivo de acá ¿ya? respecto de la tesis la idea es que ustedes tengan un proyecto de tesis más o menos pensado más o menos avanzado porque si llegan allá a improvisar se van a volver bastante locos digamos de tener que mostrar un resultado rápido y si el tema no funciona y no logra los asteriscos en la regresión y qué sé yo van a estar en problema entonces la idea es que ustedes ya se vayan con un proyecto de investigación conversado con algún profesor de allá de acá perdón y que allá va a haber un segundo supervisor entonces las tesis tanto para los alumnos que van a Holanda como los que vienen de Holanda siempre tienen dos supervisores uno de Fenn y uno de Groningen ¿ya? pero es bueno irse ya con una idea de tesis con algún borrador con algunas lecturas con algo avanzado bases de datos que se yo para que ustedes efectivamente tengan camino ya recorrido y el proyecto allá en Groningen sea un proyecto abordable y de bajo riesgo ¿ya? cuando ustedes vuelvan de Groningen tienen que tener una defensa de la tesis acá en Chile que es un tema reglamentario que tienen que ver las defensas de tesis en Chile de todas las tesis y ese sería un requisito que ustedes tienen que cumplir para que tengan a su vez el grado de fe ¿ya? ¿quiénes son los supervisores de la tesis acá en Chile? bueno eso se define igual que en el MAE tienen que desarrollar un tema contactar a un profesor una profesora que le interese su tema que esté dispuesto a guiarlos y tener esa conversación incluso los que no se vayan a Groningen van a tener que pasar exactamente por ese proceso ¿ah? de identificar un tema un interés una pregunta de investigación una hipótesis desarrollar una metodología ejecutar esa metodología recolectar los datos y todo lo demás digamos ¿ah? y eso con la guía de un supervisor de fe ¿ya? eso hay que hacerlo de todos modos con o sin Groningen pero en este caso con Groningen ustedes tendrían que hacer eso pero además se complementa eso con un proceso de supervisión de Groningen con un supervisor de Groningen ¿ya? estos supervisores colaboran entre sí y en muchos casos conversan entre sí oye ¿qué te parece este método de identificación? si estoy de acuerdo no, no tanto yo haría hasta otro y ahí puede haber una conversación entre los propios supervisores digamos si es que hay algún desacuerdo o puntos de vista complementarios así que esa es la recomendación por supuesto que ustedes podrían en teoría llegar con cero ideas a Groningen a buscar algo allá pero la verdad es que lo van a pasar bastante mal y van a correr muchos riesgos y probablemente no funcione ¿ah? así que avancen por favor en eso durante durante el tiempo que queda ¿qué más tendría que decirles de la postulación? profesor ahora yo creo que es momento de dar paso a las preguntas había una pregunta que recuerdo del chat que decía si hay cupos la verdad que el volumen el volumen de postulantes tanto de los que vienen como los que van han sido dos tres en algunos años han sido cero por ejemplo ahora con la pandemia no había un intercambio pero habitualmente son unas dos personas unas tres personas que se han ido de Chile para allá a veces una y de vuelta también una, dos, tres estudiantes holandeses que han estado con nosotros en algunos casos como digo cero también pero ese ha sido el volumen ¿ya? eso a lo mejor puede crecer no tengo idea pero no ha habido necesidad de un límite y tampoco el reglamento habla de un límite ¿ya? ahora si es que son cien probablemente Groningen va a decir nosotros no podemos manejar cien estudiantes en un semestre por los supervisores por esto por los otros y vamos a poner una cuota de diez no sé pero no ha habido como digo un límite máximo y el reglamento no establece un límite pero a lo mejor en el futuro por a veces motivo ya sea Groningen o a lo mejor nosotros tendremos que pensar en algún límite pero como digo no ha sido necesario pero un número un número de menos de diez por decir algo me atrevería a decir de que prácticamente no va a haber ningún problema no sé si hay más preguntas yo le quería ofrecer creo que tengo el powerpoint de la titulación en Groningen y se lo comparto para ver algunos detalles que pueden haber quedado pendientes lo que pasa es que yo dije prácticamente todos los sustantivos del powerpoint perfecto o sea lo que pasa es que lo dije en términos orales pero yo creo que a lo mejor correríamos el riesgo de que en vez de contestar las preguntas de los estudiantes estaríamos repitiendo gastando el tiempo en repetir cosas que ya dije así que yo te propongo que vayamos a las preguntas y las preguntas a lo mejor van a salir cosas que tienen el powerpoint y que todavía no han sido mencionadas pero te agradezco de todos modos creo que es súper bueno a lo mejor se les puede mandar el powerpoint a los estudiantes después asistentes podría hacer llegar el powerpoint por si les quedó alguna duda vía correo electrónico como les llegó la invitación a este evento exactamente como un backup si puedes a lo mejor también leer las preguntas que ya no hayan sido contestadas por favor y a ver aquí Sebastián pregunta en cuanto a la beca no me quedo claro son dos entregadas por Groningen y dos entregadas por FEN dando un total de cuatro becados no cada universidad beca a dos estudiantes que vengan con un 50% entonces los que vienen de Groningen para acá nosotros les damos dos becas de 50% o sea una beca de 50% para dos estudiantes y Groningen hace lo mismo recibe dos estudiantes de FEN con beca de 50% o sea un convenio bilateral adicional a eso FEN apoya a los estudiantes FEN que se van a Groningen con una beca de manutención y ayuda de viaje ¿ya? esa generalmente se la damos a un estudiante pero ha habido algunos años donde hemos logrado apoyar a dos estudiantes que a veces son los mismos que se ganan la beca de Groningen digamos no necesariamente eso depende año a año por los fondos de internacionalización hay momentos que el programa de China por ejemplo necesita más fondos hay más postulantes se pidan recursos pero más o menos hemos sido capaces de ayudar a un estudiante de FEN a irse a Groningen ¿ya? en algunas ocasiones dos cuando digo ayudar no es cubrirle toda la manutención y todo una buena parte de eso algo así como la mitad o un poquito más de modo que igual van a necesitar algunos fondos propios para suplementar esa ayuda que recibe la persona que se gane esta beca de manutención ¿ya? así que espero con eso haber contestado ¿qué otra pregunta? pregunta Viviana si es que la universidad está con clases presenciales imagino que Groningen la 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 bueno eso eso es una noticia en desarrollo en toda la universidad del mundo la variante sube baja delta y las olas van y vienen y los protocolos van y vienen también así que lo que diga ahora puede ser duradero o puede tener validez de un día digamos no sabemos pero lo que está Groningen ahora y el plan que tiene ellos es tener semi presencialidad y actividades híbridas y eso está pasando prácticamente en todo en todo el mundo ya tenemos vacunas tenemos protocolos sabemos cómo funcionan los virus y la población ya tiene educación de salud pública así que tenemos que retomar presencialidad y algunas cosas podrán ser remotas por aquí y por allá pero las bibliotecas tienen que abrir los laboratorios tienen que abrir y la vida sigue y de modo tal de que está contemplado para el 2022 que ya tengan una buena cantidad de la oferta de cursos presenciales o al menos híbridas y con biblioteca abierta y con salas de estudio y con todo lo demás y con la ciudad funcionando y todo lo demás esa es la situación actual pregunta también Sebastián ah no perdón Adolfo dice yo tengo dos dudas uno resulta que pensaba matricularme en este proceso ya pasado pero por temas burocráticos no pudieron tramitar mi licenciatura ¿puedo postular igual? a ver si tú no tienes licenciatura no puedes estar en un magíster entonces el primer paso es inscribirse en FEN ser alumno regular perdón del MAE el primer paso es ser alumno regular del MAE porque el convenio es para alumnos que son alumnos formales del MAE por lo tanto alumnos de pregrado que estén tomando ramos MAE desde el pregrado pero que no son formalmente alumnos del programa no se pueden acoger al convenio de doble grado porque el convenio de doble grado es para estudiantes que son de los respectivos magísteres así que el primer paso es que el que esté como digo tomando ramos del MAE desde el pregrado ellos no son formalmente alumnos del posgrado están prestados digamos tomando estos ramos del MAE pero son alumnos del pregrado ustedes tienen que matricularse en el magíster ¿no es cierto? del MAE en este caso y ahí ustedes pasan a ser formalmente ramos del MAE y se pueden entonces acoger a la opción de doble grado en Groningen los procesos para matricularse en el MAE son dos veces al año son el proceso de marzo en el cual hay que postular en enero y a veces febrero y diciembre alguno y el proceso de segundo semestre que típicamente se abre en junio y durante julio y ya en agosto están en clase así que desde el punto de vista del 2022 ya está cerrada matrícula al MAE excepto que puede quedar un caso que faltaba un antecedente estaba como alumno libre todavía se puede matricular estamos todavía a fin de agosto hay algunos casos no he visto la lista completa ahora pero puede ser que alguien esté en proceso de matrícula y alcanzaría al 2022 pero quien no hizo eso no 2022 ya ya pasó digamos ese 2023 perdón quedó una pregunta bien más preguntas si dice si termino los ramos obligatorios y electivos este semestre y no alcanzo a realizar la prueba de inglés ni pensar un tema de tesis ¿qué tan factible sería postular para primavera 2020 agronigen con beca incluida? a ver como como mencioné inicialmente está en la charla a lo mejor Pedro puede llegar un poquito después o a lo mejor se cortó la comunicación pero el convenio establece que los alumnos de FEN que se van a agronigen solo se pueden ir en el semestre de enero a junio que es la primavera de allá ¿ya? y no se puede ir en el segundo semestre calendario no se puede ir en otoño europeo no se puede ir se puede ir solamente en primavera europea es decir de enero hasta junio y eso no hay nada que hacer porque eso que está está escrito explícitamente en el convenio porque esos son los ramos ellos también tienen ramos anuales que hay que tomar y los alumnos que vienen de cronigen lo mismo vienen en la primavera del hemisferio sur y solamente pueden venir en ese semestre y no en otro así que esa sería la respuesta lamentable ahora dicho eso el mejor momento del año para ir está muy bien escogido porque el mejor momento del año para ir a Europa es justamente la primavera europea temporada un poquito más seca días largos recuerden que la latitud de Holanda es súper al norte es como estar en Punta Arena o más o menos entonces el invierno y el otoño en Holanda días cortos se pone el sol a las 3 de la tarde ese tipo se escaizó porque va a estar nublado y la primavera al revés se pone el sol a las 11 de la noche y días largos salen a las 5 de la mañana 4 de la mañana sol y luz y los parques que se yo con flores y pájaros así que no hay ninguna duda a mi gusto digamos que el mejor momento para ir es efectivamente la primavera del hemisferio norte que sería este semestre de enero hasta junio ahora medio semestre en la vida es nada o sea chuta ¿qué voy a hacer esos 4 meses esperando el 2023 la vida la vida para los que son más viejos digamos esperar medio año más medio año menos es completamente marginal en el largo plazo bien ¿alguna otra pregunta? preguntaban también ¿cuáles son los beneficios que se brindan por ser miembro de la comunidad europea? buena pregunta reducción de arancel efectivamente hay personas que sus abuelos son inmigrantes europeos tercera generación no sé qué de Italia aquí y allá hemos tenido algunos casos así que tienen pasaporte europeo y ellos pagan un arancel que es sustantivamente más barato que este de 7000 y tantos euros que mencionaban que son para los overseas es decir para los que no son comunitarios europeos si mal no recuerdo el arancel es del orden de 1500 euros o algo así para los que efectivamente son comunitarios hemos tenido algún caso no recuerdo por ahí algún año el valor exacto a lo mejor se los puede buscar y comunicar después Catherine en detalle pero hay una reducción de arancel que es bien sustantiva para los que tengan pasaporte europeo porque sus antepasados etcétera algunos alumnos de FED tienen ese estatus así que buena pregunta no hay otros beneficios de que sea más fácil entrar todos los demás requisitos siguen exactamente igual ¿Tania? Sí está preguntando Francisco a ver dice los que quieren irse para estar en Groningen en febrero del 2022 hay que hacer los trámites en septiembre octubre del 2021 pero los que quieren irse en mayo junio 2022 del próximo año ¿cuándo habría que hacer los trámites? ¿igual hay que hacerlo en septiembre? es que de nuevo el único momento donde hay que ir es el semestre de enero a junio de Groningen esas fechas son escritas en piedra así que no es de decir no me quiero ir en abril me quiero ir en mayo me quiero ir en septiembre no funciona así hay un momento del año donde se puede ir que es en enero de un año hasta junio de ese año estando esos cinco meses allá seis meses allá entonces y para eso hay que postular hasta el 15 de octubre a Groningen y previamente con nosotros hasta el 11 de septiembre en FEN que nosotros somos los primeros que revisamos los papeles y que los antecedentes cumplan con la norma y con los requisitos digamos aquí preguntan que para el caso del MAE Weekend que estamos cursando ahora el seminario ¿habría que realizar una segunda tesis o el seminario y tesis se debe realizar allá completo? a ver cada universidad va a pedir su propio seminario ¿ya? el seminario no es necesario hacerlo acá y eso para el Weekend y para el Full Time o sea si ustedes los requisitos son los seis ramos obligatorios del programa y dos selectivos esos son los requisitos de lo que hay que cursar acá acá no hay que cursar el seminario de hecho lo que nosotros hacemos al revés el trabajo que ustedes hagan en Groningen de tesis nosotros lo convalidamos por el seminario acá ahora si alguien quiere hacer el seminario aquí también y quiere hacer dos tesis también está perfecto pero no es necesario hacerlo los requisitos son simplemente los ramos del programa incluidos dos de los tres electivos y nada más para efectos de postular aquí preguntaban por la prueba la prueba de inglés pero creo que ya se contestó igualmente la voy a leer si termino los ramos obligatorios y electivos este semestre y no alcanzo a realizar la prueba de inglés ni pensar un tema de tesis ¿qué tan factible sería postular para primavera 2022 a Groningen? ya primavera eso creo que ya lo contesté el único momento que se postula o sea que se que se cursan ramos en Groningen son los semestres primavera de hemisferio norte es decir enero junio enero junio enero junio solamente enero junio se puede ir a Groningen pregunta ahí que si se puede continuar con la tesis allá continuando con lo que había preguntado del seminario si claro si alguien si alguien está haciendo seminario acá y a lo mejor hasta puede terminar el seminario tener una nota no ha sido lo habitual pero pero si alguien está con un trabajo de seminario lo puede descontinuar efectivamente oye me voy a ir a Groningen y dice la mitad del seminario y quiero votar el seminario está perfecto pero todo el trabajo realizado ya en el seminario las primeras presentaciones el feedback y qué se yo va a ser súper útil porque van a tener camino recorrido en la tesis que tienen que hacer allá pero no es necesario hacer el seminario aquí para postular y de hecho la mayoría no hace el seminario acá sino que al revés nosotros convalidamos el trabajo de tesis hecho en Groningen como el seminario de FEM aquí hay una pregunta que quizás Katherine nos pueda ayudar dice ¿cómo se postula en FEM? ¿se envía un mail a alguien o se abre algún tipo de formulario de postulación y cuándo se puede empezar a postular? bueno hay dos postulaciones primero es la postulación interna con nosotros para revisar los papeles los antecedentes etcétera y después está la postulación formal con Groningen la postulación formal con Groningen es en el portal de Groningen que Katherine les puede compartir después el link que tiene fecha 15 de octubre ¿ya? y hay que poner las notas hay que subir papeles hay que subir un montón de cosas así que háganlo con tiempo es un formulario que va a estar en inglés y eso lo tienen que hacer ustedes pero Katherine los puede apoyar en eso pero corre por parte de ustedes digamos y la postulación interna en FEN que es la primera postulación ustedes simplemente nos mandan un correo detallado de por qué quieren ir si están o no solicitando descuento de beca de arancel de Groningen si están solicitando algún tipo de apoyo adicional de recursos económicos de FEN y nosotros vamos a analizar internamente los papeles y verse que más o menos están cerca del promedio si es que tienen ya un TOEFL por ejemplo poder adjuntarlo y todo eso lo evaluamos para efecto de que alguien que esté muy lejos del umbral porque sabéis que no te falta mucho a lo mejor el próximo año y verificar que los que postulan a Groningen ya tienen esta primera pasada interna de FEN ese plazo se lo hace en septiembre y le escriben directamente los antecedentes a Catherine que por interno va a poder descargar sus notas y un montón de otras cosas así que hay dos postulaciones la interna con un correo a Catherine fecha 11 de septiembre como plazo máximo y la de Groningen 15 de octubre y esa es una postulación con un portal con una ficha en inglés y tienen que subir antecedentes y otras cosas Valentina pregunta aquí que si en Chile uno tiene que contactar personalmente al profesor que uno quiera como supervisor de la tesis o tienen que ser los mismos profesores que hagan los seminarios de tesis a ver a ver respecto al profesor holandés no si se refiere la pregunta al supervisor holandés eso se hace allá en algunos casos uno puede partir antes y el director de tesis es el equivalente a lo que soy yo acá hay un director de programa allá uno puede tener un trabajo informal previo pero la verdad es que allá llegando allá uno tiene una propuesta de investigación y el director de allá se preocupa de designarle un supervisor que lo guíe durante de enero a junio dice que se refería al profesor chileno el profesor chileno corre por color por cuenta de ustedes ustedes tienen que según sus temas y me gusta no sé me gusta la economía del de la educación ya escribirle a Juan Pablo Valenzuela escribirle que se va a Dante Contreras escribirle a Esteban Puente que los expertos en esa área me gustan los recursos naturales ya escribirle a Eugenio Figueroa a André Gómez Ló Ramón López y así según sus intereses según sus preguntas y ahí los profesores y esto no tiene nada que ver con Groningen los profesores verán si tienen tiempo si no tienen tiempo si la pregunta de investigación la pueden tomar o no si la encuentran interesante o si mira este no es mi tema trata con este otro profesor es algo que cada alumno tiene que hacerlo por su cuenta ahora todos finalmente terminan con un supervisor y un tema pero es algo que descansa en la proactividad de los propios estudiantes aquí preguntan ¿qué tanto apoyo en dinero puede brindar FEN? ¿de qué depende obtenerlo? a ver como decía hay dos becas ¿no es cierto? la beca de reducción de arancel que la otorga Groningen y ellos otorgan dos medias becas completas a mérito académico y condición socioeconómica y ahí nos piden nuestra opinión porque nosotros conocemos a los estudiantes ¿qué opinas tú? ¿quiénes deberían ser de estas cinco postulantes las personas que adjudican esta beca de media beca de arancel ¿no es cierto? y respecto a la plata de FEN como dije antes es una plata que se define año a año según los fondos disponibles las prioridades de ese año pero habitualmente hemos podido dar apoyo para pasaje y algo de manutención no recuerdo ahora pero son algo así como cinco mil dólares puede ser por estudiante con eso no van a pagar toda la manutención y el pasaje pero es una buena un buen apoyo digamos seis mil dólares o algo así en algunos casos hemos dado una en algunos casos hemos logrado dar dos estos son números que los digo se los puedo precisar con más detalle no tomen como algo escrito profesor usted dijo que son seis mil dólares que se yo no estoy diciendo un orden de magnitud y que cambia año a año además así que ahí a través de Catherine les podemos informar cuáles han sido los apoyos de los últimos años pero ese es más o menos el orden de magnitud no financia todo la manutención ni los pasajes juntos pero sí una buena parte de uno o máximo dos personas super aquí Luis Ignacio pregunta ¿cuál es la fecha del límite para tener el resultado del TAFOS o la IELTS? eso ya tienen que averiguarlo por su a ver tienen que ver ustedes cuáles son las opciones generalmente los dos tienen varias fechas para poder rendirlo ya tienen que ver cuál se acomoda digamos cuál pueden hacer pero el ideal es que ustedes cuando tengan postulen a Groningen ya puedan subir su antecedente de inglés que es el 15 de octubre ¿ya? en algunos casos se ha dado que no han tenido el resultado todavía porque se demoró porque lo que sea y lo que yo hago es escribirle a la persona de Groningen el contraparte mí dice oye está este estudiante que tiene todo ok las notas el promedio no sé qué pero le falta este papel por favor espérenlo internamente que se yo un par de semanas más pero generalmente no pasa el fin de octubre para esos efectos ¿ya? el ideal es que tengan todo el inglés y los antecedentes de inglés al momento de postulación es el mejor de los mundos y todavía queda tiempo para rendir esto porque hay bastantes instancias y fechas para tener ese resultado no sé si queda alguna otra pregunta al menos que yo haya revisado en el chat se respondieron todas las preguntas pendientes si alguien tiene otra consulta a ver aquí pregunta ¿para el promedio toman los seis ramos obligatorios o todos los cursados incluyendo electivos? todos los cursados incluyendo reprobados ¿ya? o sea si hay personas que reprobaron un ramo eso les va a bajar el promedio eso está explícito en el nuevo convenio renovado es todos los ramos cursados pero que típicamente son los que dice el requisito que son los seis obligatorios y dos electivos preguntan ¿lo que es estadía? ¿lo ve cada uno particularmente en Groningen? ¿o hay departamentos especiales para estudiantes? no cada uno a ver lo que ocurre ya es que Groningen da como orientación de posibles lugares donde se pueden quedar y hay unos lugares donde se pueden postular y qué sé yo que están asociados parcialmente a la universidad pero pero finalmente eso eso corre por usted ahora en la práctica funciona bastante bien el apoyo que Groningen otorga para encontrar vivienda es bien expedito y funciona bastante bien pregunta en caso de haber clases online ¿se pueden tomar desde Chile? no sabemos si hay clases online pero es cada vez más improbable que el programa sea solamente online cada vez más los programas van a ser híbridos o semipresenciales y eventualmente presenciales abiertamente Europa está en esa onda y cada vez hay más vacunas y más protocolos y más educación de salud pública y precauciones y por lo tanto el mundo se está moviendo a mayor presencialidad o al menos híbrida entonces que puedan cursar de manera online desde Chile el 100% del programa yo lo veo bastante improbable y aparte que se pierda toda la experiencia que vivir afuera que es una buena parte de los beneficios no solo académicos sino que profesionales y desarrollo personal que otorga este tipo de programa así que la recomendación sería aprovechar una instancia presencial pero de todos modos yo creo que hay muy baja probabilidad de que puedan cursar online el programa desde acá Preguntan si las notas de pregrado entran en la solicitud o no No A ver El decreto dice el promedio de notas en el programa ¿Ya? Pero para efectos por ejemplo de la veja que se le puede dar etcétera uno puede mirar la hoja de vida completa de los estudiantes Pero para efectos de ser admitidos en el doble grado lo que importa es tener más de cinco incluidos todos los ramos cursados incluidos los reprobados del programa Aquí preguntan también dice Tengo el certificado de la IELTS de hace cuatro años y una tesis de máster escrita en inglés hace dos ¿Servirá como para cumplir el requisito? Ahí me pilla porque no sé el requisito de Groningen esto ya es un tema interno de Groningen de cuál es la validez mínima que tiene el IELTS yo lo que recomendaría es que se metan al sitio de Groningen el link de postulación de Groningen probablemente muchos de estos parámetros y estos requisitos van a estar explícitos ahí usted requiere tener un IELTS o un TOEFL de al menos dos años de antigüedad todo eso va a estar probablemente en el portal de postulaciones de Groningen así que yo les recomiendo ver eso pero Catherine en paralelo a lo mejor puede buscar lo mismo y complementar esa información y mandársela por correo habitualmente y esto también ocurre con el GRE habitualmente este tipo de cosas el inglés se puede depreciar no sé esto si uno no lo practica qué sé yo y por lo tanto tienen un tiempo de expiración típicamente dos años pero yo creo que si alguien ya lo tiene al menos la postulación interna con nosotros sería bueno que lo adjuntara para asegurarse que hay una buena base de inglés por lo menos digamos ¿hay más preguntas? que yo vea en el chat creo que no no hay más preguntas no sé si alguien quedó con algo más pendiente sino para en honor al tiempo dar el cierre de la charla demos unos minutos no sé si Catherine quiere agregar algo más que haya quedado pendiente comentar por ejemplo dejar tu correo en el chat podría ser una buena idea por si los postulantes tienen alguna duda si no creo que el profesor abarcó correctamente todo lo que como lo más esencial lo otro claro ahí cada alumno debería revisar su página de la página de Groningen para que le quede todo más más claro voy a dejar mi 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 correo para que puedan mandar su su pregunta su postulación viene hasta el 10 de septiembre super aquí hay una última pregunta que dice el requisito es haber cursado los 6 ramos obligatorios pero si reprobé uno y tengo sobre 5 ¿se podría? a ver alguien que reprobó un ramo puede ir en la medida que su promedio de todos los ramos cursados aprobados y reprobados sea mayor a 5 pero adicionalmente a eso todas las personas que se vayan a Groningen tienen que tener aprobados los 6 ramos obligatorios del programa y 2 electivos serían 2 requisitos digamos los que tengan aprobados los ramos que tienen que tener aprobados y que el promedio de todos los ramos cursados incluidos los reprobados sea superior a 5 bueno como ya no hay más dudas para responder a la última pregunta y Catherine dejó el correo en el chat por si quieren enviar su postulación o hacer alguna consulta que haya quedado fuera de la charla le agradecemos la asistencia a nuestros espectadores vamos a cerrar la charla con unos videos y muchas gracias Javier por tu exposición que tengan una muy buena tarde no muchas gracias a usted gracias por el interés el intercambio y bueno ahí vamos a estar con con Catherine ya con este primer proceso de postulación interno de FEN con plazo de septiembre y ahí ver más o menos quién está muy lejos que está cerca y seguir con el paso siguiente de postulación agroningen con plazo 15 de octubre así que vayan avanzando el tema del inglés que es típicamente el principal cuello de botella súper bueno muchas gracias por el apoyo a todos a todas Tania Catherine y todos los que están en el backstage saludos y muchas gracias muchas gracias Javier chao a todos que tengan buena tarde vamos a cerrar con unos videos Gracias.